Si sobrevivo, a los enormes ratones peleando por las sobras, a los mosquitos portadores del SIDA, a la comida podrida por los apagones, a los olores agrios por la falta de agua, a los jóvenes verdes moribundos por la garra del hambre, a los esqueletos que agreden las esquinas y te maldicen, al morbo de los noticieros, a la prostitución de los políticos, a no tener modelos que dar a nuestros hijos, a la falta de amor y de justicia, al tiempo que te perfora el rostro, los dientes y las ganas, al ruido callejero, a la agresión humana, tamaño de fuente a contar las monedas temiendo la escasez, al opaco sol y polvoriento que marca las mañanas. Si sobrevivo, me doy por satisfecha.